El equipo ha llegado con muchas ganas y mucha ilusión de vivir esta final, porque es una final en la que nos jugamos a ascender a segunda vez, más bonito no puede ser el reto y si le añades al hándicap de que tenemos que sacar un resultado de 0-1 en contra en un estadio como la Romareda, que para nosotros la cantera y los zaragocistas es soñado vivir el momento de ganar aquí con nuestra gente la mayor posible y de encima ascender el filial la segunda vez. El Valencia es un equipo muy complicado, no será nada fácil remontar un resultado así, pero César nos ha transmitido que los resultados peores se han remontado y que los resultados peores se han sacado y nosotros, por qué no, sacar aquí en casa con nuestra gente un 2-0, por ejemplo, que nos valdría para clasificarnos, pues obviamente es posible. Sí, especialmente bonito que sea la Romareda, sería meterle el brocho, o sea, subir aquí a segunda vez en la Romareda, como dices, pues delante de nuestra gente sería muy bonito. Pues que se sumen a la fiesta de venir a Romareda este fin de todos para vivir juntos este bonito momento en el que esperamos lograr el ascenso del club del filial a la segunda B y, bueno, pues que somos todos zaragocistas y que estaremos todos a una. Gracias. 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 Gracias.